I'm a simple man, don't wanna complicate ya, I'll complicate ya, I'll complicate ya, I'll complicate ya, I'll complicate ya Hey, hola mi gente, ¿cómo están? Son bienvenidos a un nuevo video para el canal I'm a simple man, I'm a simple man, I'm a simple man, I'm a simple man, I'm a simple man Estamos aquí después de semanas, bueno, semanas no, porque hace como dos días o tres subimos un video en la piscina olímpica El cual fue bien chévere, lo único que pasó algo gente, los chicos de Chichiguero CRD se cayó uno de ellos por la cintena Así que gracias a Dios lo pudimos sacar y todo anda bien, ninguno se hizo daño mayor Hoy vamos a hacer una chichigua super épica, hoy vamos a hacer la bandera de Estados Unidos Sí, la vamos a hacer, la bandera estadounidense, espero que con los colores que tengo acá me funcione, me quede bien No sé si va a quedar 10 de 10, espero que lo dejen acá abajo en los comentarios Y recuerden que vamos a enviarles saludos a las personas que me sigan en Instagram Acabo de borrarme Facebook porque no lo voy a usar, pero sí voy a usar en Instagram y nada Espero que les guste mucho este video, recuerden comentar para el top 10 y empezamos ¡Venga! 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 Bien gente, para este diseño vamos a utilizar el coqui para pegarlo Porque con EGA tarda demasiado y se me daña el plástico Así que vamos a ver si esto pega y continuamos ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno gente, ya la tenemos totalmente terminada. Ya la tenemos terminada, ahora la vamos a volar. No hay mucha brisa, pero esperemos que vuelva de una vez. Así que vamos a volar. No hay mucha brisa. No hay mucha brisa. Yo creo que yo creo que me estoy cajando viejo. No hay mucha brisa. 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 Pero está bien guay. No hay mucha brisa. 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 Chao.